Dios mío, como no lo hice antes, solo mezcla crema Nivea y aceite de coco y te sorprenderás con los resultados que tendrás en tu rostro. Hola corazones, Bienvenidos a este su canal número 1 de salud y recetas de bellezas secretos de vida y salud. El día de hoy traemos un truco interesante y muy fácil de hacer para tener el cutis perfecto. Solo dos ingredientes, aceite de coco y crema Nivea. Si quieres enterarte como se hace, acompáñame durante todo el video para que aprendas paso por paso. Si amas tu salud, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Aceite de coco. Este aceite es una maravilla en la belleza. Se ha convertido en el aliado perfecto para todas las mujeres que quieren estar bellas y hermosas. Y como no, si este aceite posee múltiples beneficios para que todas las mujeres estén súper bellas y todas deben de tomar en cuenta todos estos consejos y beneficios. Y por supuesto, deben de tener este aceite en casa. El aceite de coco en la piel es una maravilla, ya que este posee dentro de sí grandes cantidades de antioxidantes, lo que nos ayudarán a aprovechar las vitaminas y los minerales que nuestra piel necesita para estar en plena salud. Así, tendremos esa piel bonita y suavecita que tanto nos gusta. El aceite de coco posee también muchas cantidades de lo que es el colágeno, el encargado de la elasticidad de la piel para evitar así la aparición de esas molestas arrugas. El aceite de coco es muy nutritivo porque este está lleno de vitaminas K y vitaminas E, hidratantes y preservantes de la piel. El aceite de coco también es muy efectivo a la hora de tratar las manchas de la piel. Con este aceite, tu rostro estará perfecto en el tono ideal de tu piel hidratado, sin arrugas y lleno de vida. Todo esto y más lo podemos conseguir con el maravilloso aceite de coco. Coméntame aquí abajo si alguna vez has usado esta maravilla para tu piel. Nivea En este canal ya hemos hablado de las maravillas de esta crema, pero no es suficiente porque siempre aparecen nuevas técnicas que nos hacen preparar más videos para hablar de ella. Y como no, si es que esta crema está llena de beneficios que en resumidas palabras se podría decir que la crema Nivea sirve para todo. Desde tratar las ojeras hasta los pies agretados. ¿Quién diría que esta crema podría darnos tanto? La crema Nivea también es perfecta para los signos de la vejez. Esta se ha hecho famosa por los beneficios que tiene contra las arrugas, patas de gallo y las estrías. Gracias a los componentes que esta tiene, nos puede ayudar fácilmente a tratar todos estos problemas de manera fácil y eficaz. También la crema Nivea es buena para todo el cuerpo, no solo para la cara. Esta es hidratante y regeneradora. Para esas mujeres con las manos resecas es perfecta y para esos codos resecos también y es muy beneficiosa antes de ir a la playa para no quemarse con los rayos del sol. Podría seguir recomendando y mencionando más beneficios, pero creo que ya has captado las grandes ventajas y bondades de este grandioso producto, la Nivea del Bote Azul. Déjame un comentario y dime para qué has usado antes la crema Nivea. Ahora iremos directo a la preparación de nuestro fabuloso truco. Necesitaremos dos cucharadas de crema Nivea del Bote Azul. ¡Gracias! Una cucharada de aceite de coco. Si no está líquido bueno, lo pones un poquito en el microondas para que así pueda diluirse un poco. Y para finalizar y aumentar los efectos de esta mascarilla, le pondremos una cápsula de vitamina E. Vamos a mezclar los ingredientes. Esta mascarilla la puedes hacer todos los días si quieres, ya que no confiere ningún problema secundario ni tampoco debilitará tu piel. Esta mascarilla es preferible que la hagas antes de acostarte, si así lo prefieres. Si quieres dejarla toda la noche, bueno, es tu lección. Y después puedes retirar al amanecer con abundante agua. Esta mascarilla es muy beneficiosa para la piel. Puede dar unos grandes resultados. Y como te dije, es muy fácil de hacer. Con esta mascarilla, podremos conseguir una piel libre de manchas, libre de arrugas. Te ayudará a eliminar las ojeras, nos quitará las cicatrices y suavizará e hidratará las manos, codos y rodillas. Erradicará las estrías rápidamente de manera eficaz, solo haciendo esta poderosa mascarilla. Como te dije, la vitamina E aumentará los efectos, tanto de el aceite de coco que la contiene y de la maravillosa crema Nivea. Podrás conseguir grandes resultados. No debes dejar de usarla. Úsala todas las noches para que puedas ver grandes resultados, ya sea en tu rostro, como en tu piel. Envíale este video a todas tus amigas para que ellas también aprendan a hacer esta fabulosa mascarilla de crema Nivea, que nos dará grandes resultados en la piel a costos sumamente buenos. Así que no dejes de hacerla y consigue la piel que tanto has soñado. Si estuviste conmigo hasta aquí, coméntame, estuve contigo hasta el final para así poder saludarte en la próxima edición. Déjame un corazoncito verde en los comentarios. ¡Lo voy a esperar!